Y ahí están, es Gabriel Torres y Corrado Geyer, que dicen unidos y distanciados. Gracias por estar, a los dos, gracias. Buenas tardes, gracias a vos Antonio. Yo ahora no los veo tan unidos, más bien los veo distanciados, me parece. Claro, esa es la parte de la preproducción, la preproducción la hacemos distanciados y después el espectáculo lo hacemos unidos. Unidos pero no tanto sería. En realidad nosotros venimos haciendo hace dos años, un poco más, un espectáculo que se llama Unidos y Dominados, y dejamos, la última función que hicimos fue en enero de este año, y de golpe vino todo esto, entonces como es la versión en streaming, lo llamamos unidos y distanciados, porque es el mismo espectáculo, que es la misma variante que tiene siempre el espectáculo, pero nosotros vamos a estar a dos metros de distancia, cuidando todo el protocolo de lo que hay que cuidar. Debería preguntar si lo distanciado suprime lo dominado o sigue siendo dominado. Cuando es dominado no sé de qué, si será de la familia o de la política, no sé de qué, ¿de dónde venía dominado? En los dos sentidos, somos hombres casados, en nuestras casas el patriarcado es un chiste. No sé por qué lo ríes a lo normal. Claro, y dominado, uno de los ejes que voy llevando con los monólogos tiene que ver con la dominación cultural, y las reflexiones, el humor, miran sobre eso, no es el tema excluyente, pero es un tema que me funciona, entonces va apareciendo a lo largo de todo esto. ¿Y qué es lo que más te jode cuando decís dominación cultural, Conrado? ¿Cuánto tiempo? En realidad, desde la anglosajonización innecesaria del lenguaje, como esto de mandar un mensajito y que te digan, ok, en vez de decir, meta, dale, vamos, sí, perfecto. De última, ándale. Ándale, claro, tenemos un montón de palabras castellanas muy bonitas. Hasta, digo, no, que voy rastreando en todo, cualquiera de nosotros se conoce mucho, yo sé, yo personalmente, me conozco la discografía de los Beatles de arriba para abajo, sé qué día cumpleaños cada Beatle, cómo se llaman sus hijos, los discos, qué canciones tienen, quién la compuso, qué dice la letra, me gusta Atahualpa Yupanqui, y si me dicen decime cinco canciones, me tengo que quedar pensando un rato para enumerarlas. Esto que descubrí que me pasa a mí, me di cuenta que nos pasa a todos, y es un poco el punto de partida de todas las reflexiones. Esto es lo que pasa que cuando hicimos la primaria y la secundaria, cada escuela debería tener 30 guitarras, por ejemplo, y enseñarnos a cantar y a ponerle un poco de música al folclore argentino, y a creerlo, pero bueno, te hablas de un tipo de casi 70 años que yo no puedo desconocer este leritbío, imagínate, pero ocurre lo que sí. El planteo no es un planteo chauvinista de que eso no, a mí y a Gaby nos encantan los Beatles a los dos, y esto no es la discusión. Lo terrible es que lo que nos estamos perdiendo de lo nuestro, lo que no conocemos, porque no puede gustarte o no puede no gustarte algo que no conoces. Entonces, para mí la batalla cultural es que se conozca, después, y vos te conocés de arriba para abajo, la obra del Cuchile Guizamón, pero preferís escuchar Dark Straits, me parece que está bárbaro. El tema es que lo que yo presumo es que la mayoría de los fanáticos de Dark Straits nunca escucharon al Cuchile Guizamón. Gaby, ¿y esto con qué tiene que ver? A ver, ¿esto tiene que ver con que nos educaron a propósito para que pensemos de esa forma, o nuestros educandos ya eran de esa forma y trasladaron directamente la formación que traían porque habían bajado de los barcos? Mi madre fue maestra, llegó a Santa Fe a los cuatro años, o sea que, hija de un, diría, auto expulsado de Italia por la guerra, que fue mi abuelo. ¿Esto es porque así nos tocó o hubo también alguna mano que quiso hacerlo así? No, estamos, digamos, sometidos a un plan de dominación cultural, de colonización cultural, claramente, y es algo que evidentemente no nos pasa a nosotros. A mí me gustan mucho todas las músicas, mucho la Argentina y mucho... Y ahora con esta cuestión de Spotify y demás, voy entrando en lo que son los rankings, digamos, ¿cómo se dice en español ranking, Conrad? ¿Listados? Los listados, iba a decir charts, los listados de música de, qué sé yo, de Hungría, y están escuchando el mismo sonido procesado de los norteamericanos, del hip-hop y el rap, y el tema número uno de todos los países donde entro, Francia, lo que sea, están todos cortados por la misma tijera sonora, ¿viste? Así que es una cuestión que también no tiene necesariamente que ver solo con la Argentina, sino que es una cuestión claramente global. Volviendo al 14, que entren por streaming a revistamujica.com.ar, tranquilo, que lo vamos a poner para que la gente lo pueda leer en su tiempo, el sábado 14 de noviembre a las 21 horas, ¿con qué se encuentran? Un espectáculo que hacemos juntos, que nosotros decimos es de monólogos de humor político y de canciones de amor político. Canciones de esas, me gustó, me gustó, me gustó, canciones de amor político, una cosita sí que sería canciones de amor político. Bueno, las canciones vienen a cargo mío, nosotros hablamos y respiramos, y hacemos todo lo que hacemos desde nuestras identidades, tenemos una identidad política bien definida, somos netamente peronistas, porque entendemos que ser argentino, en buena ley, es ser peronista. Entonces las canciones están muy cruzadas, por lo menos muchas, con la cuestión cultural de la que hablábamos con Conrado. Hay una canción, por ejemplo, que generalmente hacemos, que se llama Guarnes, que es un resumen de los últimos 70 años de historia, que cuenta, digamos, a través de la parábola de lo que fue el sueño de Perón y de Carrillo, de hacer el hospital maternal más grande de América, cómo eso derivó revolución fusiladora mediante en un edificio espeluznante, sin terminar, donde centenares de familias vivieron durante décadas, hasta que otro entregador de la patria, como fue el innombrable Riojano, lo explotó. Entonces son canciones que hablan del amor a la patria. ¿Son canciones propias o de pronto rondando tu esquina también juegan? No, no, son canciones compuestas por mí. Son canciones propias. Y si te pido dos estrofas, ¿te comprometo mucho o no? No, cómo no, el tema empieza diciendo, parirás con dolor, medita el general, atrás del hospital que nadie inauguró. Los inquilinos de la nada se sintieron dueños, los propietarios se enojan en serio. Evita se estampó en la inmortalidad del amoroso corazón de sus grasitas. El Corpus Christi tira bombas, las vomita sobre una plaza de unas madres jovencitas. No sé si se ve por streaming, pero los pelitos se pueden separar. Gracias. ¿Por qué el gorila, Conrado te pregunto, ¿por qué el gorila reivindica los militares? ¿Por qué el gorila no puede ver a un negro con larga vista? ¿Por qué el gorila sale a la calle a putear que otro tipo no pudo de pronto tener la misma posibilidad o los mismos libros a la misma mamá o los mismos sentidos de vida y no sale a decir yo vengo a ofrecer mi corazón, vengo a igualar? ¿Por qué? ¿De dónde sale esa mierda que brota en que no te dé bronca la desigualdad de esta sola vida? Yo creo que se juntan varios factores. Presumo que hay algo del temperamento de cada uno que ya es innato y que después se puede fortalecer o no para un lado o para el otro, o doblar. Pero si uno lee Jauretche, encuentra ahí todos los motivos por los cuales, digamos, lo que llamamos la clase media, que en realidad la clase media es un invento intelectual, porque en realidad estamos los trabajadores, de hecho nosotros estamos así vestidos como se ve ahí en el fondo tuyo, en el espectáculo vamos vestidos con mamelucos porque nos consideramos trabajadores de la cultura. Estamos los trabajadores y están los muy poderosos, con una distancia económica entre unos y otros gigante, y por una manipulación del mal llamado sentido común, la clase media se identifica con esos ricos de arriba y cree estar equidistante entre los pobres que están en el barro, porque el nombre media es muy mentiroso, en realidad tendría que ser la clase octava, porque están los de arriba. La diferencia que hay entre los que están mal mal y un buen asalariado, un tipo que gana un buen sueldo, es una diferencia chiquita, sí. Y esto lo han vivido en carne propia todos aquellos que cobraban un sueldazo, tenían un auto que les daba la empresa, todo, y cuando se quedaron sin laburo en tres meses, estar en la calle es una realidad. Entonces, ese odio yo creo que tiene que ver primero con esa identificación, y por otro lado con una especie de terror al pobre, un terror al negro porque es el espejo bizarro que lo refleja a uno, cuando uno en realidad quiere parecerse a Paolo Roca, no quiere parecerse a Paolo Roca. Yo como quiero parecerme a mí, no tengo ese problema. ¿Cuánto? Sí, por ahora me quiero parecer a mi Gaby. Conrado, repetimos entonces el 14 a las 21 horas. El 14 a las 21 horas, el espectáculo igual va a estar disponible para quienes adquieran las entradas, 48 horas más por las dudas, por si alguien no lo puede ver en ese momento, que creo que es la verdad que juega Boca o River, siempre los sábados ahora. Así que va a quedar ahí colgado para que puedan disfrutarlo en otro momento. Gaby, los últimos 30 segundos con lo que quieras cerrar. No, bueno, para mí es una alegría poder compartir el escenario con Conrado. Yo a Conrado lo admiro desde hace 33 años, ¿es Conrad? 33 años. Hace 33 años que lo escucho en radio. Y nos conocimos personalmente no hace mucho, ahora hace 5 o 6 años, gracias a las redes sociales, es un tipo al que admiro y al que quiero profundamente. Entonces uno de los plus que tiene el espectáculo ese es el de ver dos amigos que se encuentran y reflexionan y padecen y celebran el padecimiento de este país. Eso me parece que siempre garpa. Conrado, un minuto, imaginando que en este momento empieza el espectáculo. ¿Cómo empieza, Conrado? No sé cómo empieza, pero voy a hacer una reflexión que aparece en el espectáculo, hablando de la dominación cultural, que el dominado cultural tiene la estructura psíquica del cornudo. Es decir, el dominado cultural tiene toda la información a su alrededor para darse cuenta de cómo son las cosas. Sin embargo, prefiere no verlas. Y cuando uno va y se lo señala, se enoja con uno. Gracias a los dos. Gracias a los dos. La verdad que si los cornudos volaran no se vería el sol. O sea, hay muchos que no quieren ver esa realidad. Gracias por su tiempo y un gusto conocerlo y compartir esto. Y que ande todo muy bien. Gracias de nuevo. Gracias a vos, Antonio. Gracias por ver este video. Gracias. .